Saludos mi gente, bienvenidos. Saludos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a heriman.tv y a mseldia.com. Heriman.tv para que veas videos como estos, temas legales, análisis profundos legales también, política, sexo y religión en general. Y en MS al día para todo lo relacionado a las criptomonedas, libertad financiera. Mi gente, que puedan enfocarse en su propósito de vida. Porque estamos en épocas donde podemos trabajar menos de lo que jamás imaginamos. Y ganar más de lo que jamás pensamos, mi gente. Así que, dicho eso, en la noche de hoy tenemos al licenciado Carlos Chévere, que vamos a estar hablando sobre el gran Tatito Hernández. ¿Quién es Tatito Hernández? El gran presidente del Partido Popular Democrático. ¿De quién? De la Cámara de Representantes. Vamos a hablar sobre su perfil psicológico. Y todo lo que está haciendo, porque acaba de erradicar una medida para transferir la titularidad de las escuelas a los municipios, que sin entrar mucho en detalle parecería algo bueno, pero veremos a ver si eso es verdad. Dicho eso, licenciado Chévere, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Bienvenido, hermanazo. Gracias por darme, como siempre, la bienvenida a tu foro. Y gracias a ti por darme la bienvenida a Heriman TV también. Mira, cuéntame, Tatito Hernández. Vamos a hablar de eso. Vamos a empezar entonces por lo de la medida. ¿De qué se trata esa medida de transferencia de titularidad? Según Tatito, pues lo que ayudaría a la medida es a darle más fondos o tener más opciones a fondo, ya sea por transferencia del Departamento de Educación a los municipios, o porque se le transfieren directamente para cubrir gastos que tienen los municipios en las escuelas y en otras jurisdicciones de los municipios. La noticia que fue la que yo te envié generalmente, yo tengo aquí apuntado, dice que los ayuntamientos ya están formando varios labores administrativas en los planteles escolares. Dice la noticia, por ejemplo, que allá mantienen los planteles, hay municipios que tienen acuerdos colaborativos o están encargados de la administración y el gasto de la transportación escolar. Muchos de ellos lo pueden hacer o lo hacen a través de recreación y deporte. Y pues Tatito argumenta que darle la titularidad a los municipios es una manera de los municipios tener acceso a más fondos públicos y más cuando se toman en cuenta los cortes al presupuesto que vienen ahora a los municipios impuestos por la Junta de Control Fiscal. Este tema, yo lo hablé y voy a compartir esto rápido para que la gente lo pueda ver. En mayo primero de 2020, déjame ponerlo aquí rápidamente, esto era, míralo aquí, esto fue cuando estábamos en elecciones, dice aquí cómo mejorar la efectividad gubernamental entre el municipio y el estado y esto fue sobre el tema de Tato García Padilla, que le hablamos, debemos juntar todos los municipios, debemos eliminar municipios. Y entonces lo que me dijo en conclusión es que no debemos juntar necesariamente municipios porque no se va a poder, pero sí se pueden complementar porque puede ser que ellos tengan representantes de su alcaldía en los municipios y eso se comuniquen con el estado. Porque ahora lo que ocurre es que el estado, por ejemplo, ahí estaban los terremotos y mandaban a policías de San Juan a Ponce. Entonces tú tienes una policía que vive en San Juan, que tiene que estar dos o tres horas en el carro, ida y vuelta, y que le están pagando por eso, son recursos innecesarios, y la respuesta es sumamente lenta y eso pasa con la representación de cada una de las agencias. Así que digo todo esto porque él está ahora diciendo lo de la titularidad y entonces uno de los que hace eso, que hace un muy buen trabajo, es precisamente el alcalde de Coamo, Tato García Padilla, que le da un tipo de mantenimiento a las escuelas en el sentido de que, por ejemplo, mira, si te cortan la grama, si tienen que cortar la grama, cortan la grama, si tienen que dar seguridad, le dan seguridad con la policía municipal y si hay alguna necesidad o algo que tengan que hacer, algún cambio o alguna mejoría, pues muchas veces tiene la iniciativa de hacerlo. Pero una cosa es, que es lo que él reclama y ha pedido, entiendo que él no está de acuerdo con esto, pero me pude equivocar, porque no he hablado con él ni he entrado en el meollo de esto, pero él lo que quiere es la administración, dame la administración a mí para yo asegurarme de hacer el mejor servicio posible. Pero una cosa es la administración, otra cosa es la titularidad, porque entonces la titularidad conllevaría gastos adicionales para el municipio, porque entonces ahora todos los gastos del Estado que ellos cubren y yo lo que hago es que los asisto, pues ahora me tocaría a mí, por lo que yo estoy entendiendo. Entonces, Tatito dice que eso va a lograr que ellos accesen a más fondos, más fondos de dónde, más fondos del Fondo General del Presupuesto de Puerto Rico. ¿O cómo es? Que tú sepas. O de los mismos del Departamento de Educación. Bueno, ¿y cómo eso beneficia? Porque entonces ese dinero lo va a perder el Estado. Porque... Según él, aunque podemos hacer la dirigencia mientras hablamos contigo, fue que en el momento yo busqué, yo siempre busco los proyectos para los que no saben, esto no es algo muy técnico ni muy, y yo lo he mencionado aquí yo creo, para el público en general, tú pones en Google trámite legislativo, tú te metes y tú puedes buscar, usualmente en los recortes periodísticos, tienen el número del proyecto y tú lo buscas y los proyectos son accesibles para el público. Yo cuando salió la noticia que te la envié, yo la busqué y no habían subido el proyecto todavía, que no sé cuál es la especificación de dónde. ¿Cuál es? ¿Te sabes el número? Eh, sí. ¿Para buscarlo? Dime el número para buscarlo. Condiciones. El municipio viene obligado, aquí está, a mantener el uso educativo conforme haya designado con anterioridad. La asamblea legislativa deberá aprobar cualquier propuesta de cambio, enajenación, constitución de gravamen respecto a cualquier propiedad. El traspaso de transferencia o transferencia que es autorizada al municipio solamente incluye la propiedad tangible. Pues no me estás dando la titularidad entonces si te tengo que pedir permiso. ¿Solamente incluye la propiedad tangible, no incluye personal? Bueno, no, porque la propiedad tangible es la propiedad, no incluye el personal o proceso alguno atribuible a la docencia. O sea que la nómina y todo eso lo sigue pagando el estado del secretario. La decisión sobre el cierre de planteles escolares se mantendrá entre las facultades del secretario y de ocurrir cierre serán los municipios mediante ordenanza a los que determinen futuros usos de los planteles y propiedades asociadas. No obstante, se dará preferencia a actividades de carácter educativo, tanto formales como informales, en la forma de decisiones sobre los usos de planteles. Por ejemplo, las escuelas que se cerraron con Keller, la titularidad pues tengo entendido que se las pasaron a los municipios. Ok, ya. La responsabilidad presupuestaria del secretario respecto al plantel cerrado cesará una vez se asegure la asignación de fondos para una transmisión ordenada hacia la salida del departamento del plantel. El alcalde de la legislatura municipal de cada municipio coordinará la solicitud de aprobación de la ordenanza para la aceptación del traspaso del título de los planteles escolares y los terrenos donde se enclavan. O estos enclavan. El traspaso de la titularidad de los planteles escolares y los terrenos donde enclavan ordenado y dispuesto por esta ley se extiende aquella propiedad que hasta el momento presente los siguientes problemas. Presente los siguientes problemas. Discrepancia entre la realidad jurídica y la extra registral, defectos de inscripción y bla, bla, bla. Ok, ya eso va, bla, bla. Y entonces dice al final, quiero ver cuánto es que esto arranca, vigencia después de su aprobación. Ah, bueno. Anyway, pues eso es lo que hay, chévere. Creo que como quiera que sea, le pudiesen de la administración, no veo como esto mejore la cuestión, como pudiese mejorar y como pudiese ser efectivo es que como el gobierno central no ha hecho su trabajo nunca bien con los municipios, casi nunca, y los mejores preparados para administrar los municipios son los propios municipios, que saben el chisme y las cosas locales de ellos mismos y están más accesibles, sus oficinas están allí mismo. Pues puede ser que a lo mejor la administren y hagan todo lo que les dé la gana en general los municipios. Yo pienso que no había que darle titularía, tú simplemente bajo el código municipal le dabas, delegabas el poder a los municipios que mediante acuerdos con el mismo departamento de educación se encargaran de este tipo de administración y tuvieran acceso a los fondos de una manera similar o como ahí mismo se establece en ese proyecto de ley. Pero ese revuelo de titularidad, o sea, crean más burocracia para algo que tú quieres hacer más efectivo, pero el proceso para llegar a esa efectividad lo hace menos efectivo. Bueno, pues ya veremos. A lo mejor es una buena pregunta que se le puede hacer al que le cojamos a ver si está de acuerdo o no con esto. Pero bueno, algo más, hermanazo. Bueno, pues entonces que tengas buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias, hermanazo. Cuídate. Igual. Bye, bye. Chau.